Bien, señores, estoy con Pátima Lorenzo. Pátima Lorenzo no es la primera vez que viene a este espacio, pero hoy viene con su posición, que no es precisamente en este rol, no es con su cachucha de parte de participación ciudadana, de directora ejecutiva, pero tengo que felicitarla, porque realmente es una posición que implica mucho compromiso con el país y mucho compromiso con la democracia, con la industrialidad y con el feminismo, que es otra de sus facetas. Pero va a ser en su faceta feminista y por eso como feminista la presento, que Pátima hoy va a compartir conmigo y con ustedes. Pátima, ¿cómo se sintieron las feministas? Después de una lucha denogada, después de haber pasado días y semanas frente al Palacio Nacional, de haber marchado, de haber, pues, de haber tanta gente de valía, haberse expresado y haber ponderado las tres causales. ¿Cómo se sintieron ustedes cuando el Congreso, pues, acoge y acepta y aprueba sin dos de las principales causales y solamente acoge la que implica riesgo de vida de muerte de la persona embarazada? ¿Cómo fue su reacción? Desolucionadas, pero no vencidas. Y buenas tardes. Gracias por invitarnos a tu programa. Fíjate, la lucha de las mujeres tiene siglos. El hecho de que en un país o la sociedad en sentido general pueda reconocer que las mujeres hemos estado siempre presentes y siempre al lado de las luchas y de todos los descubrimientos y de toda la evolución y el desarrollo de la humanidad. Solamente que han estado en una posición de invisibilidad por todo este sistema patriarcal que coloca a las mujeres en funciones tradicionales muy vinculadas a lo que tiene que ver a la crianza, a la familia, el entorno de la intimidad, para decirlo de una manera. Sin embargo, las mujeres han estado en la ciencia, en la política, en todos los espacios donde la humanidad ha tenido interacción y ha ido evolucionando. En el caso de las tres causales tenemos o la lucha por la despenalización del aborto, en este caso en tres causales, tenemos 20 años en esta lucha. Es decir, hemos caminado en los últimos 20 años luchando al interno de los distintos congresos que han habido en el país en sus distintas formaciones para que se ha reconocido la necesidad de la inclusión de las tres causales en este nuevo Código Penal. Por eso te decía que estábamos desilusionadas pero no vencidas porque a pesar de que fuimos engañadas... ¿Por qué tú dices que fueron engañadas? Claro, porque hubo una promesa de campaña, hubo un reconocimiento de que en ese nuevo plan de gobierno el tema de las tres causales iba a ser reconocido. Incluso hay declaraciones del presidente de la República donde se compromete con las mujeres, con esta lucha de... Vamos a identificar que son derechos, derechos de las mujeres poder decidir sobre su vida, sobre su cuerpo y sobre todo cuando se encuentran en situaciones tan extremas como las que plantean las tres causales. Entonces, por eso decimos que nos hemos sentido por ese lado engañadas pero también en otros aspectos porque no solamente ha sido en el tema del Congreso, el partido que se comprometió a cumplir con esa demanda de las mujeres sino que hemos visto que en otros espacios tampoco se le han reconocido las capacidades, las experiencias que tienen las mujeres y eso lo podemos ver en la composición del gobierno como tal. Es decir que... Hay muy pocas ministras y muy pocas viceministras. Exactamente. Hay más viceministras que ministras realmente cuando sabemos incluso dónde están las mujeres. Claro, porque son más pero además porque es una manera cómoda de si tengo siete ministros pues es dar dos o tres a mujeres más a hombres y luego el ministro hombre. Exacto y además ha sido como una costumbre de darle un poco menos nunca darle lo que como mujeres y como profesionales merecemos ¿no? Si no son una especie de premios de consolación para decirlo de alguna manera cuando sabemos Y eso se ve incluso en las alcaldías Sí O sea en las alcaldías ¿cuántas vicealcaldesas hay? Muchísimas Muchísimas porque además eso dice la ley porque eso está establecido por la ley que cuando el alcalde es hombre pues tiene que ser la posición de vicealcaldesa debe ser ocupada por una mujer y viceversa ahora ¿cuántas alcaldesas hay? Muy pocas muy pocas solamente un 9% de los 158 ayuntamientos que hay entonces realmente nuestra sociedad a pesar del avance a pesar del reconocimiento de las capacidades de las mujeres demostrado demostrado en el terreno a pesar de que las mujeres son el 65% de las matrículas universitarias las mujeres están profesionalmente mejor formadas que muchos hombres y además te voy a decir algo yo que he sido parte de de la autoridad universitaria no solamente son más inscritas sino más las que se gradúan y más las que están en las notas altas sí, sí así es cuando hay se están graduando 1.500 y el 10% tienen lauros académicos o el 15% muy posiblemente de ese 15% con lauros académicos 12% sean mujeres y 3% ofre así es así es esa es la realidad de nuestro país que son más estudiosas no que son más inteligentes porque no creo que ni haya ni menos ni más inteligentes pero sí más estudiosas más trabajadoras más empeñadas más comprometidas con su formación así es así es pero por eso decía nosotras como en el movimiento feminista no nos van a vencer o sea en algún momento necesariamente van a tener que aprobar el tema de la inclusión de las tres causales porque es un tema de derechos es un tema de salud pública ¿cuánto? ¿qué porcentaje ¿qué porcentaje de países realmente acogen las tres causales como o sea no la penalizan porque realmente hay muchas modalidades pero sí por ejemplo solamente hay cinco países que no lo tienen que lo tienen penalizado totalmente Honduras Nicaragua bueno no recuerdo los otros o sea que son cinco y República Dominicana que tienen la penalización absoluta del aborto los demás tienen modalidades hay algunos que tienen las tres causales hay otros que tienen dos hay uno que tienen el uno y el tres o sea en casi todos los países del mundo hay el reconocimiento de que las mujeres tienen derecho a decidir cuando se encuentran en situaciones muy difíciles como son las que se están planteando en las tres causales y me imagino que también esos países también establecen una fecha o sea que esto esto sea es viable hasta las X semanas no cuando ya pues el embrión ha pasado a la etapa de fetos me imagino bueno generalmente la mayoría de los países se asumen las 12 semanas antes de las 12 semanas para poder interrumpir un embarazo claro hay situaciones que mucho más de las 12 semanas porque ya hay situaciones por ejemplo cuando la vida de la madre está en peligro que quizás no se había detectado antes efectivamente efectivamente aquí en el tema de las tres causales hay un elemento muy importante porque como movimiento de mujeres y movimiento feminista no es solamente que se permita la inclusión de las tres causales sino darle una mirada de derechos en el sentido de que la mujer y sus familias puedan decidir cuando hay una situación determinada una de estas porque en el mismo caso de decidir cuando la vida de la madre está en peligro los casos que hemos visto es que muchas veces se ha esperado primero es el médico que tiene la decisión no es la mujer ni la familia porque el médico también es la persona digamos que tal y como están establecidas las cosas no solamente la mujer es penalizada y pasible de ser sometida a la justicia y de ir a la cárcel sino que el médico y el personal de salud que lo practica también o sea que médicos y enfermeras son pasibles de ser condenados a la justicia y ir a la cárcel mira hasta el taxista que lleva a la mujer a la clínica o sea todas las personas que están vinculadas y que pudieron de alguna manera apoyar que esta mujer pudiera realizarse la interrupción de un embarazo está penalizado entonces no es posible ahí no hay decisión de ningún tipo o sea que cualquier persona que vea una mujer en estado por ejemplo yo misma debo decirte que yo tuve una interrupción no producida por mí yo un día yo estaba yo siempre he sido profesora o sea si no estoy en mi casa posiblemente estaba trabajando en una escuela que trabajaba y de repente sentí que bueno que yo me desplomaba por dentro ¿no? y bajé eran unas escaleras bajé y cogí un taxi que me llevara hasta la clínica y llegué mira yo me dio cuando yo me bajé de ese vehículo que fue un carro público que en ese tiempo no había como el servicio de agua sino que tú le decías un carrera no le decías una carrera cuando yo en ese vehículo yo cuando yo me desmonté yo lo que dejé fue un río de sangre allí o sea que ese señor de haberse pensado que era que yo lo hubiese practicado algo era posible de ir preso bueno en estos tiempos es una realidad muy muy penosa y que habla muy mal del congreso que tenemos en nuestro país realmente que nos hemos dado cuenta que en vez de avanzar tenemos una una tendencia de retroceso y de una visión totalmente tradicional y alcaica con relación a las mujeres y a muchísimos otros temas de interés en el código penal bien y tú yo sé que como directora ejecutiva de participación ciudadana no es un tema principal pero como tú pues desde participación ciudadana puedes apoyar este tipo de temas es que participación ciudadana como movimiento no partidista como parte de las organizaciones de la sociedad civil ha estado siempre al lado de la lucha de los derechos de las mujeres es decir participación ciudadana también era de las instituciones que estuvieron en el campamento donde estuvimos los tres meses ha colaborado ha colaborado siempre con las luchas de las mujeres y por eso no es no es extraño que en este caso yo esté ahora en la dirección ejecutiva de participación pero siga siendo parte del movimiento feminista sea parte del movimiento social porque son reivindicaciones que están muy cercanas a las que es la lucha por los derechos de las mujeres en nuestro país de hecho participación planteó su posición de forma pública una rueda de prensa en el mismo campamento apoyando las tres causales y llamando al presidente a que cumpliera con su palabra la palabra que él dio de que él iba a aprobar las tres causales cuando llegara a ser presidente tú me vas a contar precisamente en el próximo segmento si la excusa que dio el presidente de la república de que era presidente pero que no podía trazarle pausas a los congresistas ustedes la validaron ustedes entienden que fue una máscara pero eso tú me lo dirás en el segundo segmento de página abierta con la educación conversando con Fátima Lorenzo una feminista bien Fátima sigue pues abordando el tema bueno tú me hacías la pregunta que pensábamos nosotras de lo que el presidente el presidente el presidente tuvo una excusa y le decía yo bueno esa es mi posición y yo la sigo defendiendo ahora bien yo no puedo pues obligar a un congresista en un tema que entiende de fe en un tema que entiende de conciencia pues no puedo trazarle pautas es que es una forma de desubicar el tema lo primero es que en el congreso se discuten políticas públicas para impactar la vida de todos los ciudadanos y las ciudadanas en el caso de las tres causales no estamos no les si estas fueran incluidas no se le está obligando ni diciendo a ninguna mujer ni a ninguna familia que tiene que hacerse interrumpirse un embarazo cuando esté en una de estas situaciones lo que se le está diciendo es si usted decide si usted entiende que quiere salvar la vida de la madre de esa mamá que tiene dos o tres muchachos no ponerla en peligro porque es un embarazo que pone en peligro su vida o si usted tiene un familiar una amiga que ha tenido una violación un incesto usted no puede obligarla que tenga que cargar con ese con el producto de esa violación o cuando usted la identifican diagnóstico científicamente comprobado que el producto que viene viene con una malformación que no va a vivir cuando salga del útero entonces no la vamos a poner a usted en peligro de que pueda darse cualquier situación cuando sabemos que es inviable entonces usted va a tener ese derecho de decidir junto con su familia si usted decide que usted va a seguir con su embarazo usted tiene todo su derecho ahora bien si usted entiende que no es que no es humano usted hacer que una niña que una joven siga con un embarazo producto de un incesto esa persona esa familia va a poder tener el apoyo y los servicios médicos los servicios de salud para que su vida no corra peligro eso es lo que estamos planteando cuando exigimos la inclusión de las tres causales por lo que entendemos que lo que planteó el presidente fue una forma de dar la vuelta y no asumir con responsabilidad lo que él se comprometió cuando era candidato hay que decir Fátima que realmente si nosotros veíamos las imágenes del congreso y veíamos las personas que tenían las pañoletas verdes y las personas que tenían las pañoletas azules había una mayor cantidad de pañoletas azules ¿no? entre los congresistas ¿por qué piensas tú que los congresistas muchos de los cuales no tienen una vida precisamente religiosa no tienen ni siquiera no santas muchos pues son personas que todos sabemos las cosas que se han denunciado y las cosas que hemos conocido de gran parte de los congresistas y muchos de los cuales precisamente por tener una vida muchas veces con mucha promiscuidad pues deben fomentar ellos mismos y promover ellos mismos en sus vidas pues interrupciones de embarazo ¿por qué piensas tú que sin embargo se esconden en esta pañoleta azul para decir que no? bueno tú sabes que la digamos la cúpula de la iglesia tiene mucho poder al interno no solamente del congreso sino en la sociedad dominicana es una forma es una forma de congraciarse las iglesias las iglesias exactamente es una forma de congraciarse con digamos un poder que está detrás de todo esto o sea es para no perder ese público y ese sin embargo tú tienes por ejemplo personas que tuvieron un altísimo número de votantes que realmente públicamente habían pues expresado su apoyo a las causales y ninguno ninguno perdieron estamos hablando por ejemplo de Farideh Raful que tuvo una votación altísima y también de José Horacio Rodríguez por decir los ejemplos ¿no verdad? así es lo que pasa es que vivimos en una sociedad que tiene mucha doble moral porque también sabemos que cuando a muchos personas de dinero incluso congresistas que se han visto en situaciones como esta les es muy fácil coger un vuelo irse a Miami o irse a Puerto Rico donde esto no es una eso no es tan penal en la República Dominicana para no decir hay mucha gente que se habrá de la vista gorda frente a un pago sustancial sí porque se sabe que también lo que lo que no lo promueven es como políticas públicas claro porque cuando lo promuevan como políticas públicas que eso va a implicar que va a proteger a esa cantidad de mujeres niñas y adolescentes que no tienen los recursos ni para pagar una clínica ni para irse tomar un avión e irse a Puerto Rico o irse a Miami a hacer una interrupción de un embarazo esas son las que pagan esas son las que mueren cuando se dan situaciones como estas o cualquier otra situación que pone en peligro la vida de la madre ustedes tienen un congreso una conferencia precisamente el 8 y el 9 de diciembre tú no puedes hablar de esta conferencia claro pero es el centro de estudio de género de la universidad que es parte del movimiento feminista es parte del movimiento de mujeres pero es el centro como tal donde tú fuiste directora ejecutiva efectivamente estuve en la dirección del centro de estudio de género algo que para mí fue una experiencia enriquecedora porque bueno mi vida mi vida entera tanto laboral como de militancia siempre ha estado vinculado a la lucha por los derechos de las mujeres en esta ocasión el centro de estudio de género en conjunto con otras instituciones como el ACNUR misma participación ciudadana y otras instituciones que están auspiciando esta conferencia esta es la onceava conferencia de estudios de género construcción de conocimiento para la igualdad esto es una conferencia que el centro de estudio de género la está realizando desde el 2003 y cada dos años más o menos incluso a veces yo he visto que vienen conferencistas internacionales si, si, si porque la conferencia se ha ido haciendo un espacio dentro de lo que son digamos estos espacios para la presentación de investigaciones paneles profundización de temas que tienen que ver específicamente o alrededor del tema de género es decir el tema de ver visibilizar lo que es la lucha el aporte el reconocimiento de la lucha de las mujeres en la sociedad este año cada vez que hay una conferencia se elige un tema y entonces todas las conferencias que se dan al interior y todos los paneles que se desarrollan se generan alrededor de un tema en específico en este año el nombre de la conferencia es la movilidad humana una mirada de género a los desafíos y desigualdades en los nuevos contextos migratorios trata de personas nacionalidad y refugio en República Dominicana o sea que tiene un tema que hoy no solamente estamos hablando de mujeres sino también tiene que ver con migración sí pero más pero enfocado a las mujeres porque dentro de los estudios que se han ido haciendo nos hemos dado cuenta que la migración tiene una mirada femenina son las mujeres las que más migran buscando ese sueño buscando dando esa mirada porque yo sé que somos más mujeres las que migran desde República Dominicana hacia el extranjero pero también desde el extranjero hacia República Dominicana pero es migración o sea desde República Dominicana hacia el extranjero no es migración hacia República Dominicana migración pero en el caso de la emigración sí es más masculina ¿no verdad? todavía o está un poco igual pero esto me lo voy a decir precisamente en el tercer segmento de Página Abierta tercer y último segmento de Página Abierta con la educación conversando con Fátima Lorenzo quien está aquí presentando esta conferencia internacional que desde el 2003 celebra siempre con un eje temático central y en esta oportunidad son las migraciones y las mujeres todos sabemos que hay pueblos donde casi tienen un sello donde hay un número importantísimo de mujeres que se han ido a diferentes puntos del mundo señores vamos a seguir hablando con Fátima Lorenzo ella nos está presentando una conferencia que se va a llevar a cabo en el INTEQ en el Centro de Estudio de Género de INTEQ y o sea es asociada por este centro pero imagino que se llevará a cabo en el salón este de conferencia en el Auditorio de la Seguridad Social en el Auditorio de la Seguridad Social del INTEQ del INTEQ que en el cual se van a dar cita no solamente panelistas dominicanas abordando el tema de la migración o sea de las dominicanas que se han ido a vivir a diferentes países que es muy conocido el caso de España donde cientos y miles de mujeres pues emigraron y para hacer trabajo de diferentes índoles muchas de ellas incluso domésticos dejando en sus hogares a sus compañeros e hijos privándolo pues del amor y de todo lo que eso significa a cambio de poderle dar un mejor bienestar económico pero tú me contabas fuera de cámara un caso que es muy conmovedor de una chica de origen sirio libanés tú puedes narrarle a los televidentes la experiencia sí porque la conferencia va a trabajar el tema de migración pero también el tema de trata y de refugiados son esos tres temas que están vinculados unos con otros vamos a tener una conferencista internacional que ella es como si fuera embajadora de las Naciones Unidas por el tema de refugiados es una joven que se llama Mahamamo ella nació en el Líbano de padres sirios pero sus padres no estaban casados entonces como no estaban casados su papá no le podía dar el apellido porque era algo restrictivo solamente a parejas casadas a parejas casadas dar el apellido lo que ya constituye una violación de derechos efectivamente porque ese niño no debía haber sufrido esa vejación de no tener nombre y apellido de su padre ni la nacionalidad de su padre esta joven cayó en una situación de apatridia y duró muchos años viviendo refugiada andando porque no tenía nacionalidad hasta que hace algunos años fue en Brasil imagino que en la época de Lula da Silva en Brasil en Brasil pues ella fue se le dio visa se le dio nacionalidad y ella ahora anda por todo el mundo contando su historia y lo que significa una persona que está en situación de apatridia que tuvo que fue refugiada porque no tenía no tenía país no tenía nacionalidad entonces la hemos traído con el apoyo de la PNUR y ella va a tener la conferencia principal la conferencia magistral el primer día el día 8 va a ser con esta joven que es una mujer bastante joven que se llama Maja va a haber la traducción o ella tiene se puede expresar en español si se puede expresar en español por toñol vamos a tener otra conferencia magistral que va a ser con Tahira Vargas una antropóloga muy reconocida en el país que va a presentar una investigación que ella acaba de realizar con el centro de estudio de género y el instituto nacional de migración sobre el tema de trata de mujeres en este caso vinculado a España Suiza Costa Rica y República Dominicana es decir viendo ese círculo de personas de mujeres que están en situación de trata que también es una problemática muy muy fuerte que afecta a muchas mujeres y niñas a nivel internacional y también o sea van a ver una serie de paneles interesantísimos con el tema de las mujeres por ejemplo en la dramaturgia el tema de la trata la problematización de las mujeres parturientas a las haitianas que es un tema que lo tenemos muy ahora en la palestra pública que no es como tú dices de migración sino de emigración pero que lo tenemos en la palestra exactamente el tema de en este contexto de COVID-19 como el tema de la emergencia se ha creado toda una emergencia sanitaria con el tema de la seguridad alimentaria es decir hay un género y personas en situación de migración forzada o sea todos los temas que están vinculados tanto al tema de migración al tema de apatridia que son importantes porque son temas que impactan directamente la vida de las mujeres y de las niñas y que tienen un impacto muy importante a nivel socioeconómico en el país entonces queremos invitar a todo el que se siente interesado en estos temas van a ser dos días de mucha discusión tenemos varias exponentes internacionales no solamente más amamos entonces para que asistan de manera presencial pueden entrar a la página del centro de estudio de género o del INTEQ inscribirse hay un formulario de inscripción decidir si lo van a hacer si quieren ir de manera presencial porque lo van a dar de manera virtual también va a estar de manera virtual para seguirlo de manera virtual efectivamente entonces es decir que ahí va a haber muchos temas de interés temas de nuevos retos para las mujeres migrantes los patrones de persecución penal de mujeres por el tema de aborto y otros eventos obstétricos es decir temas vinculados a problemáticas que tienen que ver con la situación de discriminación y de no reconocimiento que tienen las mujeres en nuestro país aunque no es el tema principal como tú dijiste porque más es de las mujeres dominicanas que están fuera de república dominicana se basan sobre todo en España en Suiza y decía en Costa Rica hay una población importante de dominicanas que el tema de trata sí para que sepa eso es bueno la definición de estos tres países es porque ha habido investigaciones que trazan unas rutas de mujeres de tráfico de mujeres con el tema de trata de personas en el caso en el caso de Suiza la televisión suiza que tiene parte de su difusión a través de de la el canal TVSank la verdad que aquí aquí lo lo vive poniendo casos que uno se queda estupefacto porque uno no se puede imaginar que en un país que siempre se ha presentado como la panacea de los derechos la cantidad de mujeres señores incluso europeas pero de Europa del Este en fin de países o o del Oriente Medio pero la cantidad de mujeres que están viviendo prácticamente como esclavas sí sí y que son o sea te contratan y te violan todos tus derechos te maltratan incluso te tienen como prisionera porque es una forma de esclavitud que se no puede salir o sea de repente te contratan para que tú cuides a un pariente anciano por ejemplo y tú no tienes controlada por cámaras de manera que tú bueno no puedes tienes que estar las 24 o 7 pues pendiente de esa persona que tiene discapacidad o que tiene y por unos salarios de hambre sí le quitan los papeles o sea en unas condiciones de esclavitud o sea que uno no se puede imaginar que un pero permanentemente ellos tienen denunciando casos de esta naturaleza y de personas de muchísimos países Filipinas en fin todos lógicamente más pobres que Suiza efectivamente más pobres que Suiza pero donde la gente son maltratada de una manera pues denigrante así es así es y en cuanto a las a la violación que se ha demostrado a través de los medios de comunicación en el país de el derecho de una persona que necesita un servicio de salud y que ya está en el centro de salud porque no estamos hablando de que no se le ponga freno en la frontera a personas que vengan y documentan eso tiene que ser regularizado y tiene que definitivamente no puede seguir impactando en el en la en las finanzas del sistema de salud dominicano de una manera que tenga tanto peso aunque todos sabemos que sea exagerado ¿no es verdad? que la hiperbole ha funcionado para para exponenciar los los costos exagerados pero pero realmente se ha visto que estas denuncias han disminuido este tipo de redadas en los hospitales o se siguen dando yo entiendo que no están saliendo a nivel de la prensa lo que está pasando es que no están porque hubo una reacción de parte de la ciudadanía porque primero es cierto que nosotros como país tenemos que regular el tránsito de extranjeros no solamente haitianos de cualquier nacionalidad segundo es una violación de derechos humanos una violación a la misma ley de migración tú ir a un centro de salud y sacar mujeres que están en una situación de enfermedad o que no sea enfermedad embarazadas que están en un proceso de consulta eso es ilegal eso es violación de la ley es violatorio porque a las mujeres adolescentes no se les puede tratar de esa manera tampoco si están embarazadas tampoco a los envejecientes entonces nosotros tenemos una ley de migración que las mismas autoridades han estado violentando ahora no se no se no se ve ningún video sobre eso pero salieron y no y no fue que fue que la misma gente empezó a grabar porque eran situaciones que violaban los derechos básicos de una persona como usted va a sacar una mujer embarazada una mujer que está casi dando aludio a un hospital montarle en una guagua y dejarla a la frontera llevarla a la frontera pero además en la frontera ¿cuál es la posibilidad que esa mujer tiene de llegar hasta su casa? si realmente o sea no tiene que ser de Belader ni de ningún pueblo fronterizo ni de Anzapit o One Man como le llaman sino que podría ser una mujer de San Marco o de cualquier lugar de cualquier lugar aquí el tema es que son las autoridades que tienen que controlar la frontera y su tráfico pero sabemos que hay muchos negocios hay muchos intereses en esa frontera y que no siempre no siempre se toman en cuenta las leyes que regularizan el tema de la entrada de extranjeros a la República Dominicana porque cuando esa mujer llegó a un hospital público es porque la dejaron pasar por la frontera en el caso de que sean de estas que dicen que traen a tratarse en hospitales públicos porque muchas de estas mujeres que fueron de vueltas para Haití vivían aquí no eran no eran migrantes eran mujeres que vivían aquí en República Dominicana y que sin preguntar la montaban en un autobús y la soltaban como si fueran como si no fueran personas o sea realmente esas son situaciones que avergüenzan y además son violatorias de las condiciones mínimas como ser humano se debe de tratar a otra persona yo sé que este tema quizás ustedes como participación ciudadana y como feministas no lo abordan pero en el marco de tantas denuncias de violaciones a los principios éticos que se han dado y de todos estos procesos que están en en la palestra realmente podemos decir que hay un por ciento importantísimo que es de hombres a pesar de que estamos divididos mitad y mitad la población en estas denuncias salvo el caso de la pastora y de algunas mujeres más casi todos son hombres los que están siendo investigados lo cual demuestra porque las mujeres pues delinquimos menos bueno yo no podría como afirmar lo que pasa es que muchas veces no están a lo mejor no están en puestos de poder también donde se pueda delinquir o tener ilícitos y cometer ese tiempo pero sí pero sí hay una experiencia de que las mujeres son más trabajadoras más responsables cuando asumen puestos de responsabilidad no se ven tan expuestas a estos temas de delinquir no sé si hay alguna investigación que pueda afirmar eso pero sí hasta ahora la mayoría son hombres son hombres eso es verdad bueno señores esta es Fátima Lorenzo Fátima es nuestra flamante directora ejecutiva de participación ciudadana pero en esta mesa está abogando por mujeres exacto que no está como feminista y presentando y a ustedes invitando a estas conferencias que se van a llevar a cabo en INTEC los días miércoles 8 y jueves 9 de diciembre